Voy de la casa de gatos mentirosos Bueno, vamos a hacer uno para todos ¿Se onda de nadie? Sí, vale Lo siento pero ya no puedo más Tener que seguir aguantando esta situación En silencio Le sueltas la mano y vienes a buscar Mi cama, mi cuerpo y mi brazo Soy todo lo demás Lo que esa no te da Pero ya no puedo más Seguir así, ocultando la verdad Esperando a que la dejes No quiero compartirte ni sufrir Y si no tienes el valor Hoy te tengo que decir Que ya no quiero ser tu amante No quiero ser segunda de nadie Ya no quiero ser la otra, una cualquiera Que se ocupe mi lugar Ya no quiero ser tu amante No quiero ser segunda de nadie Ni menos de ese idiota Que no ve la realidad Que te perdió y estás conmigo Porque esa no te da Lo que te supe dar No quiero ser tu amante